Este es un informe especial. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeras en estudio, un placer saludarle. Bienvenida, compañera Carolina Lanza. Nuevamente hacía falta siempre cara fresca en la pantalla en este momento. Bien, en el departamento de Atlante, principalmente aquí en la ciudad de La Ceiba, hoy en el marco de la operación Morazán, se ha continuado realizando en este instante algunas requisas en lo que es el presidio de Barrio Inglés, donde pues han madrugado hoy los miembros de Fusina a realizar esta requisa, nos dice el capitán de Fragata y comandante de Fusina, Henry Matamoros. Buenos días, buenos días de hoy. Estamos haciendo una requisa en el Barrio Inglés, de manera tal de evitar que salgan llamadas de extorsión, como se daban en años anteriores, buscando armas cortopunzantes, buscando armas de fuego, droga, cualquier ilícito que esté dando dentro del presidio, estamos nosotros buscándolo para evitar que se siga dando. No solo nosotros estamos en esta operación, sin embargo, le hemos dado instrucciones precisas a los directores del presidio de que hagan sus inspecciones regulares dentro de la Bartolina cada semana, para que la población esté segura, ya como sabemos que en años anteriores se daban llamadas de extorsión al interior de los presidios, ahora ya, gracias a Dios, ya no se da, porque hemos movido muchos fríos de libertad, de alta peligrosidad, hacia las cárceles de máxima seguridad, para que así la población se sienta más segura y no reciba llamadas de extorsión. Sabemos que se dan aún, pero no desde los interiores del presidio. Hay aquí, en las instalaciones, o prácticamente aquí alrededor del presidio, reingresan unos bloqueadores para que no salgan llamadas. ¿No están funcionando al 100% estos bloqueadores de llamadas? Mire, el privado de libertad siempre es de la ingenia, siempre de la ingenia, a veces por los mismos vecinos del área van a poner sus aparatos para internet y es ahí que ellos consiguen a veces las claves, pero a partir de ahí estamos nosotros, también apoyamos a los grupos de TIGU y de CLARO para hacer inspecciones regulares a esos aparatos que usted menciona, para bloquear señal. Y también estamos en eso, dándose seguridad a estas empresas, pero solo para hacer movimientos de inspección de presidios y bloqueadores de señales. A esta altura de la mañana, ¿ya el comandante han encontrado algo en las parturinas que han revisado? Bueno, ahorita son los cargadores de teléfono y cosas así, pero recuerden que venimos empezando y hay más de 400 privados de libertad en el interior y estamos teniendo una inspección muy rigurosa. Muchas gracias al comandante de Fusina en la ciudad de La Ceiba, el capitán de Fragata, Henry Matamoro. Nosotros estaremos pendientes también, licenciado, ya que se nos ha anunciado que en unos minutos estarán llegando ya los fiscales del Ministerio Público, también a la municipalidad, para continuar con la operación Odiseo 11, con el propósito de investigar la denuncia que ha interpuesto el CNA, que hoy estarán pues dándole seguimiento a esa denuncia del escravío o mal uso de los 72 millones de lempiras que eran para el Seguro Social. Estaremos pendientes de esa llegada del Ministerio Público a la municipalidad ceibeña. Retornamos al estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buena.